¡Buenos días, niñitos y niñitas del mundo! Yo soy su amigo Samuel Heine. ¡Feliz día! Hoy les quiero preparar una ensalada al estilo Samuel. ¡Guau! Hola, Samuelito. Dímnos sus ingredientes, por favor. Con comer. Oh, pepino. O pepino. Ajá. Con comer, señor Hernández. Pepino, tomate, super quinoa. Ajá, la super quinoa. Pinaca y... ¡Muy bien! Limón, tenemos aguacate también y tenemos basílico. Basílico. Bueno, sorry, porque ese era tu ingrediente secreto. Bueno, dinos, ¿cómo empiezas? Bueno, empezamos con... ¿Para qué nos sirve la quinoa, Samuel? Bueno, la quinoa es super sana. ¿Qué nos da? Nos hace fuertes. ¡Ah, muy bien! Nos da mucha energía, ¿verdad? Tiene muchas proteínas. Una fuente de mucha fibra. Métele caña, porque es muy sabrosa también. Sí, es mejor que el arroz. Lo puedes usar... O dos mil veces, ¿verdad? Lo puedes usar como arroz. Ajá, también. Bueno, eso, ¿y ahora qué más? Ahora le ponemos el tomate. Ok, el tomate. Bueno, métele caña con el tomate. Ojo, rojitos. Sí. A ver, si deseas, te puedo ayudar. Sí, por favor. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, así está bien. Ajá, y ahora, ¿cuál es el otro ingrediente? El otro ingrediente es el pepino. Samuel, ¿por qué debe estar con la cascarita? La cáscara es más sana que la parte de adentro. ¿Por qué? ¿Qué contiene la cáscara? La cáscara contiene fibra. Y las vitaminas, ¿verdad? Las vitaminas. ¿Muchas personas le pelan a los vegetales? Sí, pelan a los pepinos y a los otros vegetales. Ajá, y ahora, la espinaca. La espinaquita. Dime, ¿y les quitan ahí los nutrientes? Sí. Porque, por ejemplo, el pepino, su comidita es más aporta agua, ¿verdad? Sí. Pero si le sacas la cascarita, pues, se quedas casi sin nada. Y ahora, ¿qué más le vas a ingresar? El aguacate. El aguacate. ¡Mmm! ¡Qué delicia! A mí siempre me ha gustado el aguacate. Acá no tenemos mucha opción de conseguir muy, muy buenos aguacates. Acá había unos pedacitos. Mira, acá hay unos pedacitos que no están muy buenos. Hay que tener cuidado. Sí. Bueno. Ok, no has hecho nada mal tu trabajo. A ver, agrégale todo el aguacate, por favor. Ah, todo el aguacate. Sí, todo. Es verdad, porque el aguacate es bastante sano. Por supuesto, ¿verdad? Ya. Y ahora, el limón, para que el aguacate no se ponga negro. No se oxide, ¿verdad? Muchas ensaladas, muchos vegetales necesitan de limón para que potencien más sus vitaminas. ¿Puedes hacerlo? Sí, claro que sí. Ya lo has hecho muchas veces. Salsita. Aceite de oliva. Un carocito se fue por ahí. Ahí tienes, mira, el aceite de oliva. Sí. Aquí está, este. Ah, este sí. Sí, el potecito. Un chorrito generoso. Así. Eso, ok. También tienes la sal ahí. Bueno, yo te voy guiando cuando tú siempre preparas tus propias ensaladas, cuando entras a la cocina. Y, a ver. Y que ahora se tiene que revolver, ¿verdad, Sammy? Sí. Y cuando terminamos, tenemos una ensalada de quinoa. Así es. Bueno, linditos. Tuvimos que parar un ratito para resolverlo mejor. Bueno, acá está mi toque especial. Oh, ¿y cuál es ese toque especial? Comiéndole las hojitas de basílico. Mmm, qué sabroso. Es una súper ensalada de mucha energía, ¿verdad? La quinoa es muy importante. Tiene muchísimos nutrientes. Mucha fibra. A ver. Bueno. Ya está. ¿Y ahora? Más. Ah, eso todavía. Ok. ¿No te pareció un poquito más cortito? ¿O así está bien? Así está bien. Así está bien. Bueno, entonces, y la sal. ¿Probaste la sal? Acá tienes un teledón. Un teledón. Para probar la sal. Mmm. 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 Bueno, Samuel es el especialista aquí en la casa de preparar las ensaladas y combinar cosas. Bueno, Sammy, te toca la parte más difícil de todo chef. Esa puede ser la parte más difícil. Es casi. ¿Qué tal? ¿Qué les aconsejas a los niñitos, Samuel? Les aconsejo que coman más verduras y frutas. Para que crezcan cada día más y más. Sanos y fuertes con mucha inteligencia. ¿Y por qué tenemos que alimentarlos solamente, Samuel? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por eso es importante cuidarlo y mantenerlo sano y fuerte, ¿verdad? Sí. Con mucha energía. Como Daniel y sus amigos, ¿verdad? Que comían muchas frutas y muchos vegetales. ¿Quieres servirte un poco y probarlo? ¿Qué también les invitas a los niños, Samuel, a que visiten tu canal? ¿Vas a...? No me quiero servir porque tengo miedo que se destruye mi árbol. Es la isla de un árbol. Es una isla... La isla de quinoa. La isla de quinoa. Pero igual tienes que servirte porque... Para poder probar. A ver, te aconsejo. Puedes quitar otra vez un poquito tu árbol un ratito. Ah, sí. Y de ahí te sirves. A ver, aquí te lo pongo. Ahí está. A ver, hijito. Ahí. Así, con mucho cuidadito. Ahora... Y aquí tú, mira. Ahí lo pongo. Mamá lo pone ahí. Y mira, quedó plantadito. Quedó lindo. Sí. Ahora sí. Y ahora si pruebas bien, le metes caña. A ver. Mírame. ¿Sí? Sí. Está riquísimo, ¿verdad? Es delicioso. ¿Qué le decimos a los niños? Que por favor se suscriban, compartan. Sí, sí. Sí, sí. Suscríbanse. Comparten este video. Para que tengamos más niños sanos y para nuestro Jesús en el mundo entero. Amén, Señor, ¿verdad? Les enviamos. Y nos despedimos. Les enviamos muchos besitos y abracitos. También que nos comenten si desean que tú hagas más ensaladitas, más postrecitos, ¿verdad? Que son muy súper sanos. Bueno. Que les mandamos a los niños también besos. Besos y abrazos de su amigo Samuel. ¿Verdad? Que sí. Nos despedimos. Nos despedimos. Nos vemos la próxima vez con una de las ensaladas o postre a vecinos de abuela. Oh, muy bien. Bueno, besitos. Chao. Chao.